¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras hablando de deporte. Hoy el Barça se enfrenta al Sevilla en el Camp Nou a las 9 de la noche hora española. Cada uno en su país que revise el horario para no perderse este gran partido de la Liga. Una de las noticias y por la que me habéis preguntado muchos y muchas es la presencia en la convocatoria de Ernesto Valverde de Ronald Araujo. 20 años, uruguayo, internacional, sub-20, que está actualmente en el Barça B y que está jugando francamente bien. Y bueno, pues me habéis preguntado si tiene opciones de jugar, si es un central de futuro para el FC Barcelona. Y bueno, pues voy a intentar responder a estas cuestiones. Araujo entra en la convocatoria porque el englete está sancionado, un titi está lesionado y Valverde básicamente tiene a Piqué, que siempre juega, que lo juega todo. Veremos cómo acaba la temporada Piqué. Y está Toto Ivo, el francés, que sin muchos minutos hoy va a tener que ponerse el mono de trabajo y demostrar eso que se dice que él. Que lo que se dice es que es muy bueno. Vamos a ver. Pero Valverde quiere tener un recambio. Es cierto que Frankie Dijon puede actuar con solvencia de central, lo ha demostrado en la selección y en el Ajax en el pasado, pero no es solución. El Barça tiene que tener, como cualquier equipo grande, al menos, al menos, una batería de 4 o 5 jugadores que son centrales y que en cualquier momento pueden ocupar esa demarcación sobre el césped. Araujo, hay dos cosas que me gustan de él. Básicamente, el juego aéreo. Creo que es un jugador avispado en el juego aéreo. Se coloca fuerte, salta. Tiene ese desplazamiento en el aire que hace que otros sufran ante su empuje. Y, por otro lado, el buen control en ambas piernas. Algo necesario y más en un equipo como el Barça, que primero tienes que ser un jugador técnico, aunque estés en la defensa, mínimamente técnico, al menos. Y dos, si puedes jugar en ambos lados, central izquierdo y central derecho, mejor. Porque ya sabéis que hay ciclos en los que tienes todos centrales izquierdos, todos centrales derechos. Y esto, dices, ¿lo puedes elegir? No, porque al final ser central es algo complicado. Y cuando un equipo ve un central que le gusta y lo quiere fichar, al final no es que le dé igual. Pero si es muy bueno, como no hay tantos de ese nivel, lo va a fichar. Sea diestro o zurdo, lo va a fichar. Otras cuestiones todavía tiene que mejorar bastante. Bastante es que yo no sé si está preparado para ser titular semana a semana en el Barça, porque hay ciertas coberturas a las que no llega. Tiene ciertos despistes de colocación. Pierde en alguna ocasión, no muy habitual, pero en alguna ocasión sí que pierde su posición. Y se complica la vida estando en sitios quizás en los que no tendría que estar. Pero son pequeñas, lo digo así, parecen grandes críticas, pero son muy pequeñas correcciones. Estamos hablando de un gran jugador. Y cuestiones que en el plazo de unos meses, de un año, y jugando, se corrigen. Pero sí que es cierto que no todo es perfecto, que hay cosas que ya se hacen muy bien. Y otras que tienen que mejorar. Y en estas, es en las que Valverde y Pimienta, el técnico del segundo equipo, son las que tienen que acabar de desarrollar en el Internacional Sub-20 uruguayo. Pinta bien de cada futuro del Barça. La verdad es que aquellas personas que mejor le conocen y con las que yo he podido intercambiar opiniones, me dicen que podría ser un central de futuro del Barça. Que todavía es pronto, que necesitan un año más, un año para verle. De hecho, fichó hace unos meses por 5 años y una clasura de 100 millones de euros. Necesitan verle un poquito más, como todos. Pero tiene maneras, tiene maneras. Y 20, 21, 22 años, es un jugador joven que se está formando más para una posición que la carrera la puede largar entre 10 y 15 años. Si realmente alcanza el estatus de estrella, un central, pues hasta los 36, 37, 38 años. Si no tiene lesiones, puede tener un papel significativo, un papel destacado en cualquier equipo. Y si en España o en Inglaterra no tiene sitio, seguro que en el Milán lo va a encontrar. Estoy convencido. Por ejemplo, fichajazo en el Inter de Milán este verano con Godín, que ya es un jugador veterano. Pero qué rendimiento está ofreciendo Godín en este arranque de temporada con su equipo ganando todos los partidos en la Serie A y perdiendo en el Camp Nou, pero perdiendo, demostrando que podría haber dado un susto muy, muy, muy grande a Messi y compañía. No me despisto. Venga, Araujo, hoy está en la convocatoria. No estará en el equipo titular. Quizás podría tener su oportunidad en la segunda parte. Vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Un partido que, por cierto, regresa a Ansu Fati para el deleite de muchos y de muchas nuevos y nuevas fans de este jovencísimo jugador del FC Barcelona. Compañeros, compañeras, lo dejamos aquí. Si Araujo juega, mañana hablaremos de él. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.